Temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey es de 28 grados centígrados, tenemos vientos del noreste a 5 kilómetros por hora, una humedad de 63% y la presión atmosférica nos marca los 1014 milibares. Mañana martes condiciones de cielo parcialmente nubladas, pronóstico de precipitaciones con valores de temperatura manteniéndose entre los 21 y los 32 grados centígrados.